Saludos desde Lauro Golf, donde se celebraba la segunda prueba del Santander Golf Tour de este 2019, con una participación récord en este circuito. 53 jugadoras de 10 nacionalidades diferentes se daban cita en este club malagueño para disputar dos jornadas de golf que nos depararían grandísimos golpes y un gran espectáculo. Aquí vemos la tarjeta del recorrido de este campo Lauro Golf, situado en las montañas, cerca de Alaurín el Grande, un campo quizás menos conocido que los costeros, pero que ha demostrado ser un grandísimo test para una competición de profesionales. Y vamos ahora ya con el resumen de esta primera jornada de juego. Aquí tenemos el primer golpe de Marta Sanz, que acababa de llegar del Symmetra Tour desde Estados Unidos, donde había estado luchando por la victoria la semana anterior en California. Finalmente había quedado cuarta. Y esta es María Palacios, jugadora del club de golf Costa de Azar de Castellón, recientemente nacionalizada peruana. Y aquí vemos a la tinerceña María Botel en este par 3, este hoyo 2. Se dejaba una buena oportunidad de Verdi, María Botel, que había firmado ya un Verdi en el primer hoyo de juego. Y aquí vemos cómo se le escapaba el segundo Verdi. Pero se convertía en la primera líder del torneo, con uno bajo el par del campo. Esta es María Hernández, la jugadora navarra, también con un pad para Verdi, que en esta ocasión sí lo invocaba. Magnífico pad de derecha a izquierda, María Hernández, que también se colocaba bajo par. Y esta es la escocesa Michelle Thompson, una jugadora habitual del Ladies European Tour. Actualmente está la vigésimo tercera, precisamente en la orden de mérito del LED este año. Este es un ejemplo de la calidad de jugadoras que se han acercado al Eurogolf para competir y apoyar el Santander Golf Tour. Y aquí vemos, tras ese grandísimo golpe, un pad para Verdi de Michelle Thompson, que había firmado un doble bogey en el primer hoyo, pero con ese Verdi se colocaba más uno. Y aquí vemos, en el hoyo 7, otro Verdi más para Michelle Thompson, que había firmado también en el hoyo 6 un tercer Verdi. Y se colocaba ya con menos uno, empatando en cabeza con María Hernández y la francesa Luisa André en ese momento. Esta es Mireia Prat, la jugadora del Real Club de Gol del Prat de Barcelona, con su novio de Cádiz, le veíamos. Y aquí este pad que conseguía invocar, Mireia, se colocaba bajo par liderando el torneo tras los 9 primeros hoyos. Y en la segunda mitad de la primera jornada, María Hernández destacaba, gracias a sendos Verdi en los hoyos 11 y 13, le llevaban a liderar con menos 3. Aquí vemos cómo se quedaba corta de segundo golpe en este hoyo 15. Y se dejaba un approach. Magnífico el approach de la Navarra, que le permitía conseguir el par en este hoyo 15 y continuar como líder por dos golpes en este momento. Líder con menos 3, se situaba María Hernández. Esta es María Botel de nuevo, con un magnífico approach en el 17, dejándose una buena oportunidad de Verdi. Y Gabriel McDonnell, inglesa, que en su primer año como profesional, Gran Verdi también, se colocaba como co-líder con menos 3, conseguía, perdón, el Eagle, esta jugadora que había participado el año pasado como amateur, ya en el Santander Golf Tour. Y María Botel, que también conseguía el Verdi, se colocaba con menos 1 y sería una de las cuatro jugadoras bajo par en la primera jornada. Vamos ya con María Parra, la gaditana, con su novio de Cádiz también, con un hierro largo para intentar alcanzar el Green D2 en este par 5. Lo conseguía, dejándose una buena oportunidad de Eagle. María Parra, que también venía del Symmetra Tour, aterrizaba desde Estados Unidos el martes. Y aquí vemos como finalmente se tendría que conformar con el Verdi en este hoyo 17 para colocarse con menos 1. Esta es Camila Hedberg, la jugadora de Sitges. Aquí vemos ese segundo golpe con el que conseguía alcanzar también el Green D2. Aquí se aprecia el viento a favor. También se dejaba una buena oportunidad de Eagle. Pues Eagle para Camila Hedberg. No desaprovechaba la oportunidad. Conseguía terminar la primera ronda con el par del campo en quinta posición. Aquí vemos a Gabriel McDonald, co-líder del torneo con menos 3. Terminando su primera jornada se le iba el pad por la derecha y descendía a la segunda posición firmando una tarjeta de 70 golpes. Por detrás llegaba la líder María Hernández en este bonito hoyo 18. Y María Hernández buscando el último Verdi de la jornada se le escapaba y finalmente firmaría una tarjeta de 69 golpes. Y quedaría como líder de esta primera jornada. Aquí vemos a María Parra en el último hoyo también. Gran sacada de bánker de la jugadora gaditana y su compañera de partido, la finlandesa Krista Baker con un golpe muy similar al de la gaditana. Se dejaba un pad sensiblemente más largo. A esta prueba del Santander Golf Tour han acudido 5 finlandesas y esto es debido a un acuerdo que el Lauro Golf tiene con dicha federación. El Lauro Golf es la sede de invierno donde acuden numerosos jugadores finlandeses, tanto amateurs como profesionales, junto con sus entrenadores durante los meses de invierno. Y aquí vemos a María Parra concluyendo su vuelta, 71 golpes para compartir la tercera posición. Colaboramos con la Federación Española y con la Federación Andaluza en torneos de nivel y también en circuitos profesionales. Y en concreto, este que es un circuito profesional femenino porque el golf femenino es la asignatura pendiente. Las chicas sois el 29% de la población golfista. Esto tiene que ser el 50%. Y aquí vemos la clasificación tras la primera jornada. Nueve jugadoras en una horquilla de tres golpes de cara a la jornada final con la ganadora del torneo anterior en Cáceres, Natalia Escurriola, acechando por detrás. Se avecinaba una jornada final vibrante. Vamos ya con el resumen de esa segunda jornada del Santander Golf Tour en Lauro Golf. Aquí al fondo veíamos al profesional Pedro Linjar, ganador tanto del circuito europeo como del circuito senior, en el que actualmente compite y que acudió a Lauro Golf para hacer de Cádiz a una de sus pupilas, a la profesional eslovenia Nastia Banovec. Y esta es la jugadora nigeriana Georgia Obo, una jovencísima profesional de 18 años tan solo que participaba por primera vez en el Santander Golf Tour. Acudía a Málaga con toda su familia, incluida su abuela que le siguió durante toda la vuelta. Ahí vemos también a su padre que le hacía de Cádiz. Como decíamos antes, han venido jugadoras de 10 nacionalidades diferentes. Esta es un claro ejemplo de esa variedad que se aprecia en el Santander Golf Tour. Una nigeriana, una argentina, escocesas, inglesas, finlandesas, jugadoras de todas partes del mundo que acuden a forjarse como grandes campeonas. Y esta es Laura Murray, escocesa, ganadora de la prueba celebrada en Cáceres el año pasado. Comenzaba la jornada como un tiro con verdis en el 3 y en el 5. A los cuales añadía este del 6 y otro más en el 7 con lo cual haría un parcial de 32 golpes en esta jornada final. Y esta es Nuria Iturrios, mallorquina, de 23 años, la otra revelación del día que tras una primera ronda de 77 golpes comenzaba la jornada con verdis al 1 y al 3 y invocaba el tercer verdis del día aquí en este hoyo. Fantástico el comienzo de la jornada para Iturrios. Aquí vemos a Natalia Escuriola, la ganadora del ranking del Santander Golf Tour el año pasado y vencedora de la prueba inaugural este año en Cáceres tan solo hace 15 días. se dejaba una buena oportunidad de verdis Natalia y conseguía invocar se colocaba al par a tan solo 3 golpes de la cabeza en ese momento. Esta es María Botel que también conseguía el verdis en este hoyo 2 y escalaba hasta la segunda posición. Y volvemos con Nuria Iturrios en el hoyo 8 con una nueva oportunidad de verdis tras el verdis del 6 que hemos visto hace un momento firmaba otro en el hoyo 7 y ahora con este hacia el quinto del día le colocaba con el par del campo pero aún muy lejos de la cabeza. Aquí vemos a la líder María Hernández que empezaba con todo pares y compartía partido con esta jugadora con María Parra que empezaba muy fuerte con verdis al 1 y al 5 y se situaba en lo alto de la clasificación junto con su compañera de partido Hernández golpazo de la gaditana verde prácticamente garantizado y María Hernández que intentaba el verde se le escapaba no lo conseguía y sin embargo María Parra con este golpazo que acababa de dar conseguiría el verde y se colocaba líder en solitario con menos 4 fantástico el espectáculo que nos estaban dando estas jugadoras aquí en Lauro Golf y este es el padre de Natalia Escurriola paseando a su perrito y los espectadores también con sus mascotas por el campo Lauro Golf es un campo pet friendly acogedor incluso con los animales y volvemos con Laura Murray que tras el parcial de 32 golpes por los 9 primeros hoyos sufría con un bogey al 10 y un doble bogey al 13 pero se recomponía con verdis al 15 y al 16 y aquí en el 17 obtenía su tercer verde consecutivo que sería ya el último de la jornada para firmar una gran vuelta de 68 golpes volvemos con Nuria Iturriós que a falta de 2 hoyos para completar la vuelta llevaba ya 7 bajo par en el día a pesar del bogey que acababa de firmar en el hoyo anterior se dejaba este pack para Eagle para colocarse menos 9 en el día de hoy y efectivamente lo conseguía Nuria Iturriós increíble menos 9 a falta de un hoyo aquí le vemos terminando su vuelta este era el segundo golpe en este par 4 que las grandes pegadoras intentan llegar a green de una y aquí vemos oportunidad para firmar una tarjeta de 10 bajo no conseguía este último verde Nuria Iturriós sin embargo firmaba una vuelta de 63 golpes récord del campo y líder en la casa club con menos 4 al partido estelar le quedaban todavía 8 hoyos por jugar le quedaría una larga espera aquí volvemos con María Parra ya en el hoyo 12 le faltaban 7 hoyos por jugar y necesitaba 2 verdis para superar a Iturriós golpazo aquí ahora de la gaditana que iba a por todas par para María Parra a falta de 6 hoyos y volvemos con Mireia Prat en el hoyo 15 aquí vemos un buen golpe para la jugadora catalana y verde para Mireia para menos 1 aunque finalmente un bogey en el 16 le llevaría a terminar el torneo con el par del campo en cuarta posición volvemos con María Hernández cuatro hoyos por delante y un golpe por detrás de Iturriós que les esperaba pacientemente en la casa club buen golpe también de María Hernández y María Parra también a un golpe de Iturriós intentando arañar esos golpes que les quedaban aún por delante este pat era para colocarse co-líder María Hernández no lo conseguía y María Parra que también tenía una oportunidad de auparse a lo alto de la tabla pequeño pat conseguía el verde y empataba en primera posición con Iturriós tres hoyos por jugar y un verde más que le daría la victoria aquí le vemos ya en su último hoyo María que había jugado el drive de salida para pasar el lago tenía 220 metros de vuelo para superarlo se había dejado un approach corto de segundo golpe y aquí una buena oportunidad de Verdi para ganar el torneo se le escapaba por la izquierda y por lo tanto forzaba un playoff con Nuria Iturriós que había terminado casi dos horas antes de jugar y que esperaba pacientemente las noticias no había querido acercarse hasta el green del 18 aquí le vemos con sus compañeras esperando las noticias y saldría a jugar el playoff aquí vemos la clasificación antes de conocer quién sería la ganadora Parra y Iturriós jugarían el hoyo 18 hasta desempatar de hecho lo jugaron dos veces hasta dilucidar quién sería la campeona y vamos ya con este con el segundo hoyo de desempate María Parra con el drive jugando a llegar de una a green aquí vemos cómo se le va a la derecha la bola y Nuria Iturriós también drive en mano buscando el green de una son dos jugadoras muy potentes las dos aquí vemos cómo también a Nuria se le desvía a la derecha e incluso más cruza el camino y acaba al otro lado del camino segundo golpe para Parra grandísimo approach de María Parra que se deja una buena oportunidad de Verdi y Nuria Iturriós que hacía lo propio buen approach también para Nuria pero se dejaba un pad más largo con lo cual le correspondía patear primero a la jugadora mallorquina aquí vemos este pad para Verdi en el segundo hoyo de playoff qué bien va esa bola conseguía el Verdi invocaba Nuria Iturriós forzando a Parra ahora a meter el Verdi para seguir con el desempate momentos de tensión para Parra para Verdi y se le escapa por la izquierda y por lo tanto victoria para Nuria Iturriós increíble 63 golpes en la jornada final récord del campo y ganaba en el segundo hoyo de desempate a su compañera María Parra la tradicional celebración del agua y esa felicidad de la jugadora mallorquina que conseguía la victoria sí la verdad que puedo estar contenta récord de campo y récord para mí que el anterior mi último récord había sido menos 7 en Marruecos y si me había hecho algún menos 6 también en Sidges pero nada meter tantos pads siempre es un lujo y hasta aquí llega el resumen de la segunda prueba de este Santander Golf Tour en Lauro Golf en Málaga y nosotros nos despedimos siguiente prueba del circuito será en el mes de mayo en Vaso Zaval hasta entonces adiós de la próxima de la próxima ¡Gracias!